No es un secreto que Joaquín no tiene una gran sintonía frente a las cámaras con Rocío Flores, al menos de un tiempo a esta parte. El presentador se ha mostrado muy duro con la joven, un trato que hemos podido comprobar todavía más después de ver el cariño con el que Patricia Pardo trata a Rocío. A esto se suma que hace unos días el presentador atacaba a su tía Gloria Camila y aunque al día siguiente pediría perdón, toda esta tensión se iba a juntar de golpe hoy en el plato de Ana Rosa. Joaquín Prat conectaba con Patricia y poco después este a su vez lo hacía con Rocío Flores. La joven se mostraba muy seria y con el morro torcido y poco después al ser preguntada por Joaquín sobre si iba a hablar de todo lo acontecido con su madre y su abuela, Ro Flores sentenciaba con cierto malestar. Bueno, hablaré hasta donde considere y me sienta cómoda. ¡Gracias!